Ahora veo que si esta completa Esta a tope A tope Podemos ir a cualquier sitio A la luna Pero para esta misión A la luna Vamos a escapar Es el momento de perseguirlo hasta el reino luna Si, ese reino es el de Marga y Pim Juntos para siempre Tenemos que ir a rescatar a las chicas Dale a la luna Vamos y nos espantaremos antes Porque seguro que nos vamos a luz A irnos Por el último momento Voy a ver un poquito más Bueno, espera A lo mejor por la ventana Es que mi forma pega bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Wala, wala! Ya se nota que nos estamos Trañando a las nubes y todo ¡No! ¡Nos estamos trañando al espacio! ¡No estamos en la tierra! ¡Claro! ¡Porque vamos en la luna! ¡A la luna! ¿Qué es la luna? ¿La luna? ¿El satélite de la tierra? ¡Muy! ¡Ostras! Sí, este reinado es perfecto Y el castillo es totalmente perfecto para una boda Pero no me refería a que es perfecto La boda satélite de Bowser No me refería a que es perfecto que Bowser y Peach se casen No, no quiero Pero mira que elegante estás Las chicas deben estar ahí Vamos a por ellas, rápido A por ellas ¡Bien! Ay, sí, sombrero ¿Te sientes como más ligero? Sí Porque hay menos gravedad en la luna ¡Voilá! ¡Sí! ¡Mira cómo salta! ¡Hasta puede llegar a todo! ¡Lulo! Ahí hay monedad ¡Ostras! Y tanto Y tanto que llego, llego más allá Baja Ahora Sigue las flechas Sigue las flechas Sigue las flechas Aquí va de maravilla saltar Ponte en la sombra Aquí Tú crees que hay pulpos en la luna que flotan No Esto se mueve Se me olvidaba que saltábamos muy alto Quiero saltar como siempre Pero ahora estamos en el luna Sigue, sigue las flechas Hasta luego Maricor O lo hace saltando o por este ¿Cómo voy a saltar así? Por la flor No, no, por aquí mejor Es que puedo saltar Sí, sí Toma ya Vamos a ver cómo están A la iglesia, tienes que ir a la iglesia Que se están casando Ostras, un pulpo Ay, es la iglesia de Bowser Verás que precioso El barco de Bowser Tenemos ahí más Puesto posible Seguiremos las flechas Muy bien ¿Puedes no dar a la bandera? ¿Qué es esto? Un toad verde A la bandera, baja ¿Qué dice? Es un agujero muy profundo No, ten cuidado ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú? ¿En serio? Es que tú Ah, ¿te refieres a mí o al...? Al toad O al toad Ya me parecía a mí muy fácil esto Me refiero al toad Bueno, el Bowser tiene de todo Es su dinero Hasta tiene el Bowser roll Aquí la gravedad es la misma No, no, no Dale esto en el... Con el sombrero, ¿no? Vale, ahora vuelas Y estoy por ahí ¡Pues si me detengo el fuego! Espera, esperate, esperate que suba Esperate que sube Cuando baje pasas Venga Va a subir, ¿qué va a subir? O, o, esquívalo Que se va a soltar ¿Qué no te da ahí? ¿Qué no te da ahí? No, pero con que... ¿Qué es lo que va a ver? No, no, no No, no le voy a asaltar ¿Qué? ¿Qué te lo ha dicho? Ah No ¿Ves, ves? Bueno, alas Pero dispara al tanque Que te va a disparar Debajo Descansa Descansa Sigue, sigue, sigue Para, para Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Quién quiere acercarse? Que es para mí Sigue, vas a tener que sacar el tanque Déjalo Me coge esto ¡Huala! Tengo de vida en mi madre Salve Y si llegas a 6 Volverá a tener 6 Tienes que coger al que vuela Espérame Genial Me voy a dar que coger el tanque para hacer esto Si me quedo quieta me recupero Dale Vale Ahora sale Ahí estamos Muy bien, mi niña Tienes que chafar esto Subete Corre, corre Salta Vuela Oh Otra vez nos vemos Que se te escapa eso Salta allí Salta 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 No te veas Salta Tienes que cogerlo porque tiene... Coge a la tortuga La tortuga Está muerta Tienes que coger a la tortuga para eliminar ese muro Vale, espérate No hay prisa No, no, no vayas Tienes que cogerlo porque... y a 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 donde quiera ir yo llevo es que como no hay gravedad no wow yupi monja esto es vida es que no me lo puedo creer oh salón lucial muy bien salón lucial no 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 jaco ves ves bien están aquí todos el de las niegras el del desierto el de los robots todos nuestros amigos este como se llamaba esta así está hola tirena han venido todos y la olla está ahí está ahí cociéndote y el pastel y todo lo que hemos ido el pastel y todo de los de todos los mundos no 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 haremos nunca si la lucha es aquí si la lucha es aquí no es otro mundo es su cuartren secreto de luchas y además tiene una cadena guau 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 estás colado mi boda de gorra no esperaba que fueras a caer tan bajo y no te creas que te voy a perdonar que voy a perdonarte por venir con esas pintas de todas formas da igual no saldrás en las fotos te arrojaré al vacío como si fueras un ramo de flores mustias y bigotudas por lo menos puedo salir solo en una foto antes de que me mates toma esto de recuerdo mario de recuerdo no voy a recordar mario estoy muerto puedes irte a comer perdices a comer esto no es comida estos puños son puños malos que te han morir ok querido este es una guau 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 puños yew que pasa opposing x�� que pasa abandou he que pasa lerde y dos perfecto para una boda por que no podio comer por que son muchas cuando lo dejo uuuh bauzer tus mamas no nos darán por que si acabaremos y le daré tu pelo me gusta bauzer me gusta muchisimo va muy bien peinado supongo por que hoy es el mejor día de tu vida aqui hay gravedad o no? uff mi espalda mi espalda te quiero a ti los dos gorros se engañaran y por mucho que fuego que hagas si estas bombas estas si que son fuertes pero las esquivaremos y nos gusta mucho tu pelo para que lo sepas no para ser tu lavado de beach mas peinado que nunca bueno da igual que tengo que pelear contra ti aunque si te pelear contra ti vamos a ver que hace 2 yo rinco porque no te deja porque no me deja caerme quieto me ataca todo el rato y hace el bauzer y si estas muerto te arrancaremos el cabello no no me caes no me caes no porque no te caes es que no quiero distraerte no 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 hace que para mi 1 2 me gusta que hables no no en serio en serio que no me molestas en serio que si te molesto mira ahora no he hablado pero porque ya lo habia hecho muchas veces no que dices ahora que no me molestas me gusta no papi yo se cual es cual es aaaah me va a matar es que es dificil es el ultimo donde esta? ya me corro otra vez es ese ahora bien no tengo una vida me puedo quedar quieto bien 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 yo te he recuperado y esta siendo 4 me aseguro que me ataca 3 veces por la cosa por que? porque la primera segunda luego 2 aaaah voy a la primera llamada 2 3 no no por que te vuelves a despertar? no 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 se ha hecho tu melena ¡No! ¿O se acaba? Vamos a pisar a la Peach Quizás se casan el Mario y la Peach Ya quedó elegante el Mario Pesa por ella ¡Muestras! ¿Me falta uno de los enemigos que hemos luchado? ¿Es el pulpo? No sé qué es esto No, es que se ha destruido ¿Otra vez aquí? Sí, otra vez Estarán bien las chicas ¿Qué vamos a hacer? Tira el gorro al Bowser Que quizás lo controlamos No sabía Esto pasó con la rana Y ahora con el Bowser Con el Bowser Qué guay Tiene bigote Tú vete Pega, pega Salta Hay que darse pieza Salta Salta y pega Pega aquí Vamos a... Pega, pega Salta Corre, corre Se cae Salta 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 No pasa nada Salta 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 las flechas No pasa nada Salta Salta Sigue la flecha Sigue la flecha Bien, bien Rompe esto Aquí Rompe esto Dale, dale Ronte más Por aquí Sube, sigue, ronte Vale, le tienes que meter aquí dentro ¿Y cómo es el Bowser? ¿No? Qué guay Rompe, rompe Rompe, rompe Mole, papi Sí, mole, sí No puedes romperlos Sigue, sigue Uy Ah, porque tira fuego Ya Ay Desde el principio Tío Será verdad Dale, dale No se ni cual Pero es verdad Rompe, rompe Destruye Oh, oh Sigue la flecha Sigue la flecha Salve ese quien pueda En lo de donde mal En serio Salve ese quien Rueda En serio Salve ese Tampada Rompe esto Corre, corre Rompe, rompe O sea que Que se hunde el suelo Sube Y aquí Aquí es bueno Aquí es buenísimo Vale, calcula bien No te caigas aquí Rompe ese Rompe el de delante Si no, no podrás Rompelo Ahora salta Rompe el de arriba Salta, salta y dispara Vale, ahora salta ahí Bien Salta aquí Rompe ese Salta Rompe ese No Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No, no, por aquí Vale, romperos Vale, romperos Y salta Rompe 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 la baja Bien Rompe ese Vale Ostras Esperen, esperen Bien, buenas Rompe de arriba Vale No Uy Vamo, no puedo creer que hay que empezar Que hacemos hacerlo rápido Vale Hazlo No, no Tú Tú haces lo otro No, no, no Lo de los videojuegos antiguos también hazlo Pues haz tú esto va No, no, no Pero hace súper bien esto Vale voy a hacer lo de los antiguos a la mami dale dame eso pero cálgate la viga cálgate la viga uy que me caigo yo ya me estaba se esta rompiendo ahora que el mario ya ha ganado de todo se creen que es el Bowser y claro ya se había colgado si se mueve la cámara asi no te preocupes que es nervioso ahora te caigo nada matará no no vamos pich toma toma lo que pueda pasar oh 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 hola las garras de Bowser son muy fuertes dale dale ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ostras! ¡Este es Nica Rock'n'Roll! ¡Nica Rock'n'Roll! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Ah, sí! ¡Tú también! ¡Sombrero! ¡Así me olvido de ti! ¡Es que ya con que las chicas están aquí! ¡No es casi más chula! ¡Este es Nima! ¡Oh! Creo que tienes que romperlas todas ¿Sabes? ¡Esa por esa! ¡No, no! ¡Las columnas! ¡Esa, esa! ¡Romperlas! ¡Esa por esa! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No pasa nada! ¡Qué de pinta! ¡Vale! 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 ¡Ahora ves! ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh oh! ¡Ja ja ja! Bueno, que vamos a la luna ¡La luna! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡No, qué pesado, bolso! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Claro que no! Pits, que son unos pesados Ah, se ha cansado del otro ¿Lo qué? ¡Ahí os quedan! ¡No se ha dejado los dos! ¡Bien! Ahora, a comprarnos ese refuelo Bueno, esperate Craven las letras ¡Oh! ¡No! Papi, ¿puedes saltarlo? Espera, yo quiero verlo ¿Quieres verlo? Un poquito Los dibujos ¡Nos dice toda la historia! ¡Toda, papi! ¡Ahí! ¡Toda, papi! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué horror! Todo, lo hemos hecho todo Yo creo que varias fases lo has hecho varias veces Ahora podríamos ir a conseguir todas las lunas, pero ya si quieres puedes hacer un poco de trabajo. Tenemos para jugar el Sunshine, el 64, el Galaxy... El Galaxy ya jugamos. Un poco. Sunshine, probaremos que tú tenías ganas. Es el Sunshine. Una ciudad. Estamos en la ciudad. Esa moto no la hemos hecho. Si, tú puedes subir una moto y vas con la moto. ¿No? ¿Qué dices? Tú te subiste. Es que cuando empezamos a jugar el juego, tú eras muy pequeña. Quizás no te acuerdas de todo. Porque yo... De estas yo que me acuerdo, porque tengo un recuerdo. Sí. Y tenías tres años y algo, creo. Más o menos cuando nació la Sophie. Sí. Por ejemplo, aquí está muy frío. Pero esa es muy frío. Ah, sí. El de la olla era una... Montilla. Sí, sí, sí. Aquí está mucho rato. ¡Ahí, mira la historia que hemos hecho! El dragón, que hemos hecho hoy. Pero vaya, voy a hacer dos vídeos de esto. Porque se ha quedado larguito. Ahora es medio. No, ahora es medio. Haré un vídeo del mundo del castillo del Bowser y otro del... ¡Vamos, súbete! ¡Oh, eléctrico! La ficha al final no se casa con nadie. ¿Por qué se tienen que casar con alguien? Ya le ha dicho que son unos pesados. ¡Gracias por jugar! ¡Gracias a vosotros, Nintendo, por hacer juegos! Tan chulis. Me ha gustado un montón el final. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? ¿Una rana? ¡Sí, a controlarlos! ¿Qué quiere decir eso? Nintendo es el autor de este software... Ahora puedes viajar al reino champiñón. Ahora hay más energilunas en las tiendas. El reino champiñón no lo hemos hecho. Ahora puedes seleccionar música desde el mapa. ¿Cuántas cosas podemos hacer ahora? Reino champiñón. ¡Oh! ¡Hola! Castillo de Peach. Castillo. Está precioso. Por lo menos de nuestras gracias. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! Es como si nuestro viaje al reino luna hubiera sido un sueño. Pero menos mal que pasó de verdad. Y hemos salvado a las chicas y la pesadilla se acabó. ¡Viva! Aunque me entristece pensar que aquí termina nuestro viaje. Lo he pasado muy bien contigo. Es decir, todavía queda mucho por hacer. A muchos sombreros por conocer. Y seguro que si conseguimos aún más energilunas podremos viajar todavía más lejos. Decidido. Nuestro viaje está muy lejos de acabar. Yo diría que se merece un hurra hurra. Pero antes de irnos de aventuras vayamos al castillo de Peach. Bueno, esto ya será en otro vídeo. Llegamos un montón. Nos hemos pasado la historia. Eso es así. Al final no nos lo hemos pasado. Aún quedan cosas. No. Adiós seguidores. No se acaban nunca. Aún quedan cosas. Siempre quedan cosas. No papi, no. No, no, no. No lo hagas. Adiós. No lo hagas.